¡Hola amigos! ¿Qué tal estáis? ¡Hola! Bueno, ¡Hola cariño! ¡Hola Valentina! ¡Hola! ¿Qué hija? ¡Qué chula! ¡Qué va ella! ¡Eh! ¡Vamos a dar una vueltecita! ¿Qué hija? Una bici de Nancy ¡Va con su bici! Y nosotros vamos con nuestro ribol, mirad ¿Qué pasa India? ¡Vamos hoy de paseo! ¡Nicol! ¡Qué buen día! ¿Verdad cariño? Pues sí, la verdad Vamos a hacerles una fotografía Vamos ahí al parque, porque es que estamos en domingo Y hace, mirad chicos, un cielo impresionante Cielo azul Para pasear Y para estar un ratillo en familia Bueno, la mitad de la familia, ¿verdad Nicol? Sí, sí Nos faltan otros cuantos, pero bueno Vamos, las mujeres de la familia vamos, ¿no? Sí Qué bueno Bueno chicos, pues Nicol lo tiene todo preparado en su bolsita Verdad, mirad, tenemos aquí la bolsita ¿Qué? Vale, tiene un montón de cositas Que por cierto, vamos a prepararle un vídeo Hoy un vídeo Un vídeo En el parque En el parque Con unas cositas nuevas que hemos comprado Bueno, pues venga, nos vemos dentro de un ratillo Que Valentina nos está esperando Venga, vamos Mira, espérate, espérate, espérate Que quiero enseñar cómo va Mira chicos Ah, mira, le voy a enseñar Mira Trae con un peto de este de Bambi Mira qué bonito Con un vestidito Qué lindo, mira Y sus calcetines Con sus madroñitos Porque los zapatitos No le gusta a Nicol ponerle zapatitos Porque dice que sus piernecitas son muy piernecitas Y a ella le gustan más los patuquitos Mira, verá tú Levántale el vestidito Mira el body Mira por favor Qué cosita Ay, que está para comerte Madre mía Qué cara Con su serpita A ver, quítale la mantita Mira Ay, mira chicos Bueno India Es tu peluchito Poco a gusto que va Venga, ahora nos vemos allí en el parquecito Bueno chicos Pues ya está Ya estamos en el parque A ver lo que hacemos Mira mi India cómo va Ay, qué gustito que va ella Nicol quiere darle el biberón Estamos buscando un banquillo Para un ratito Porque estamos retirados Y hemos andado Hemos andado una caminata bueno chicos Bien Negrona y Julieta también Nuestras perritas Que son más buenas chicos Qué buenas son Qué buenas son Bueno pues venga Valentina ¿Cómo estás mi niña? Bien ¿Estás bien cariño? Te cuesta trabajo ¿verdad? Sí ¿Estás viendo Valentina? ¿Tienes fallido? Claro Y mi India ¿Cómo va con ese solito Que le está dando tan bueno? Hace fresquito ¿vale chicos? Que ustedes veis eso Hace fresquito Tenemos una temperatura más agradable Pero Tiramos más para frío Que para calor ¿Eh? ¿Cómo estás? Qué carita Está ya ahí toda dormidita ¿Eh? Está toda dormidita Más a gusto que la más Mira qué banquillo hay allí Allí le podemos dar Venga pues vámonos Mira Qué buen sitio aquí Para pararnos un ratito Y descansar Bebe un poquito de agua Y relajarnos un poquito Uy puedo Bueno pues voy a enseñar Lo que tengo A ver a ver Lo que hemos preparado Julieta Que me caigo Julieta Bonita Tú Qué cosa Pañales A ver lo que le ha preparado Pañales Se lo hemos puesto ya limpito Una brochita Para limpiarla Sí Claro Porque ahora cuando llegue a casa Tenemos que echarle Sus polvitos ¿verdad? Sí ¿Esto de Valentina? Uy está templadito Valentina Agua ¿Pero qué es esto? Un biberón Un biberón Comida Comida Agua Agua Te enseño Que hay aquí Espera 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 Que la va a tirar Que la va a tirar Que la va a tirar Aquí está la leche Mira Ahí Se la vamos a preparar ¿Vale Valentina? Vale Bueno Voy a prepararle la leche Vale Leche Venga Ponte Vale Ahora vamos a coger la cuchara Vamos a quitarle la tapadera Al bibitón Pero no le toque la tetina Que los bebés entonces se ponen malitos con la barriguita Valentina Cogemos Y mira Una Dos Y tres Así Chiquitita Valentina está aprendiendo porque no tengo un hermanito ¿Verdad cariño? Sí ¿Tú quieres un hermanito? Sí ¿Niño o niña? Un niño Y una niña Muchos son eso, ¿no? Dos Quiera dos Dos Y ahora pues lo batimos Venga 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 Apoyaste Venga Vamos a darle, ¿vale? La bebé Venga Valentina, venga Dame el babero ¿El babero? Vale Toma Venga ¿Puedes cogerla? Mira Polita Señora Polita Y ahora La coge Que bonita Mira Muy bien Que chiquitita Es Mira Mira Julieta Mira Julieta Tiquitiquitiqui Que chiquitita Es Ahora venga Vamos a darle El babero Venga Le quitamos El chupetín Y le damos El Liberón Uy Que se lo bate un mal Enterito Que se lo come Valentina Que se lo come Oye No Que se lo come A Ah Ah Bueno, pues ya se ha tomado ¿No los quiere soltar? Tiene más hambre En India Mamá herida Bueno, pues ya que India está tranquilita Con su biberón Vamos a llevar a Valentina A que se pase por el parque Mientras que ella descansa Y duerme un ratillo Bueno chicos Nos vemos dentro de un ratillo Nos vemos Adiós Bueno, pues ya nos vamos ¿No, Nicole? Sí Aunque ya lo hace Pela Que le quita una mantita Aunque sea Que se va a piciar Venga India Toma, Vanessa Bueno chicos Qué buen día Te hemos tirado de parque Quiero también invitaros Que paséis a Por nuestro canal familiar De Marían y su mundo Porque allí también De vez en cuando La familia Aporta unos ratitos buenos Para todos ustedes Ah, y por también También, también Nicole Ha subido un vídeo En su canal De Nicole Reyes Que muchos de ustedes Lo estabais esperando ¿Qué es lo que hiciste Nicole? Organizar Mi carrito de maquillaje Que os lo vamos a poner En las pantallas finales Sí Que no veo como dejar el carrito ¿Eh? Bueno chicos Pues nada India Mira India como va Mira India como va Por favor Me la llevo porque Valentina Ha cogido el carrito Bueno no miento No miento El carrito es de Valentina Y India se la ¿Verdad? Se la ha pillado Sí Pero bueno Ya vienen los bracitos Con nosotros Bueno pues Un besote Y nos vemos Adiós Adiós